Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, MrReview, donde te ayudaré y enseñaré nuevas cosas. En este video te voy a enseñar cómo crear tu clan desde cero. Va para aquellos amigos que quieren hacer su clan, quieren ser líder, quieren coordinar un equipo grande de 50 integrantes, porque es la cantidad de integrantes que tiene un clan, pero dirán algunos, eso ya lo sabemos. Pero hay algunos amigos que no saben cómo crear un clan, por eso en este video te lo voy a explicar paso por paso, para que lo hagas correctamente. Y gastando solo 5000 de oro, no vas a gastar diamantes, solo oro. Ya que con la actualización cambió un poquito de cómo crear un clan, aunque no es que haya cambiado tanto, sino que el interfax cambió un poquito, aquí con respecto al clan, este es el clan donde estoy, si se ve diferente el diseño a cómo estaba anteriormente. Y así es igualmente a cómo crear un clan, cambió un poquito, por eso los voy a actualizar en este video, para que lo chequen paso a paso cómo crear este clan, con la actualización que ha habido a lo anterior, porque si se ve diferente. Y antes de empezar, si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte, subo nuevo video todas las semanas. Y sin más preámbulos, deja tu lindo me gusta y quédate hasta el final del video. No, 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 bueno, sí. Los dirigimos en esta parte, ahí donde les estoy señalando, le das clic, y aquí podemos ver todos los clanes que existe actualmente, y podemos ver que sí cambió un poquito la interfax. Ahora nos dirigimos en esta parte donde dice crear clan, y ya Garena puso para poner logo en nuestro clan. Sería genial que en la próxima actualización, yo solo estoy opinando que sería genial que uno tenga su propio logo y poder usarlo en el clan, estaría padre que pondría eso en el juego. Un hombre puede soñar, un hombre puede soñar. Pero en esta ocasión puedes elegir cualquiera de esos dos que quieras, yo voy a elegir este el de león, y le damos en usar. Y ahora nos dirigimos en esta parte en nombre de la escuadra, aquí vamos a poner el nombre de nuestro clan, yo voy a elegir este. Algunos se preguntarán cómo pusiste el espacio en el nombre, pues amigos es muy fácil, ya había subido un video acerca de eso, de cómo poner el espacio. El link de ese video se los estaré dejando en la descripción de este video para que lo vean completo y sepan cómo hacerlo. Una vez ya puesto el nombre de nuestro clan, le damos en aceptar. Ahora nos dirigimos en esta parte donde dice región, vamos a seleccionar nuestro país, yo soy de Colombia. Soy colombiano, ustedes seleccionan el país en donde te encuentres, ya sea donde seas. Ahora aquí en etiquetas, aquí pueden elegir cualquiera, ya sea casual, subiendo en rango o hardcore, yo voy a poner subiendo de rango. Ahora aquí en método de aprobación, aquí si tienen que poner atención, en aprobación es para cuando elijas quien quiere entrar a tu clan, por ejemplo, le envías el ID a un compañero o un amigo, vas a tener que aprobarlo desde el juego, tú mismo tienes que aprobarlo para que entre al clan si quieres que esté o no, ya si no lo quieres pues le das a cancelar. Y si lo dejas en automático, aquí ya puede entrar cualquiera. Aquí vas a seleccionar el nivel del jugador que quieres que entre al clan, por ejemplo 40, nivel 40. Si tu amigo es nivel 40 puede entrar al clan y aquí enviere clasificatoria. Aquí van a seleccionar el rango en el que se encuentre tu amigo, por ejemplo si es platino 1 podrá entrar al clan, platino 1, platino 2, platino 3, hasta heroico puede entrar al clan. Y si quieres puros heroicos puedes poner heroicos, pero yo te sugiero que lo pongas en platino 1. Pero en mi caso lo dejaré en aprobación. Una vez hecho eso nos dirigimos en eslogan, pueden poner una frase ahí, por ejemplo, pondré esta frase, y ya de esa manera ahora vamos a proceder a pagarlo con 5 mil de oro, no vamos a gastar diamantes. Claro que sí. Aquí en enviar reclutamiento en el chat global, eso se va a enviar en el chat global, si no quieres que se envíe pues lo desmarcan. Bien ahora le damos aquí en pagar con 5 mil de oro. Y listo ya tenemos nuestro clan, ya podemos ver que ya tenemos aquí el logotipo y todo. Sí señor. Aquí puedes cambiar la medalla. Esto de acá donde aparece con un candado, creo que eso se desactiva conforme vaya subiendo de nivel. Vas a poder elegir otros de estos dos que se encuentran, aquí lo dice. Obtener cuando el clan alcance el nivel 2, ahí claramente lo dice, y aquí cuando alcance el nivel 4. Y como había dicho seria padre que Garena nos dejará seleccionar nuestro propio logo. Y pues listo amigos, es fácil de crear el clan. Ya ustedes van a reclutar sus integrantes para que ajunten sus placas. Hagan sus placas y hagan sus elites ahí con PvP, o con modo clásico para hacer sus torneos, para ganar sus diamantes entre los integrantes del clan. Si les ha gustado el video y les haya servido, apóyame con un lindo me gusta. Y también si son nuevos en el canal, apóyame suscribiéndose al canal. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y asimismo actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Si tienen alguna duda o problema déjalo en la cajita de comentarios que con gusto los responderé. Muchas gracias y que tengas un buen día. Gracias.